Bueno, analicemos el ejercicio que está planteado sobre sucesiones geométricas. El ejercicio decía en el texto que tres términos consecutivos de una proyección geométrica, su producto es igual a mil y la razón entre ellos es igual a tres. Y me piden calcular los tres números. O sea, lo que me dan en este ejercicio es lo siguiente. A sub n, que es una sucesión geométrica, vamos a tomarlo en la forma más fácil. Me dicen que tres términos consecutivos multiplicados dan mil. Puede ser el primero, el segundo y el tercero, puede ser el segundo, tercero, cuarto. O sea, no importa si es el primero o el cuarto. El problema es que tres términos consecutivos, el producto es mil. Vamos a tomarlo como si fuera el primero. O sea, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y hasta el infinito los términos de esta sucesión. Recuerden que esta sucesión es una proyección geométrica, según me están dando, y su razón es igual a tres. Vamos ahora a interpretar lo que me están planteando. Decimos, si a sub n es una proyección geométrica, entonces tenemos algunos elementos a considerar. A sub n sería de la forma a sub 1 por su razón a la n menos 1, que es la fórmula para el término general de una proyección cuando es geométrica. Ya sabemos esta expresión. Y la razón, recuerden que es, la razón no es más que la división o el cociente entre un término, vamos a llamarlo a sub m más 1, y su anterior que sería a sub m. Si a un término yo lo divido entre el anterior, me va a dar siempre la razón. Cuando es geométrica es por división, en este caso. Así que es decir, que a sub 2 sería a sub 1 multiplicado por la razón. Es decir, si a sub 1 lo multiplico por la razón, me daría a sub 2. Si a sub 2 lo multiplico por la razón, me daría a sub 3. Y así voy deteniendo cada uno de los términos de la sucesión cuando es una proyección geométrica. Entonces, podemos plantear, ¿qué sería a sub 1? Vamos a decir que es a sub 1, es el primero, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque sería, según la fórmula, sería a sub 1 por la razón a la 1 menos 1. Recuerden que la fórmula n la sustituyo por 1. Me quedaría a sub 1 por r a la 0, que r a la 0 sería 1, y me daría a sub 1. No hay problema. A sub 2, según la fórmula bien sería, sería el primero, que es a sub 1, por la razón a la 2 menos 1. Me daría entonces a sub 1 por r a la 1. Y a sub 3 sería a sub 1 por r a la 3 menos 1, y me daría a sub 1 por r al cuadrado. Entonces, voy a marcarlo aquí. A sub 1 se obtiene por la fórmula. En este caso, porque me daría r a la 0, y eso daría 1. A sub 2 daría, como planteamos, el producto del primero con la razón. Y a sub 3 se obtiene por el primero por la razón dos veces. Fíjense que para llegar a sub 3 sería a sub 1 por la razón, y por la razón nomás. Ya tenemos la estructurada, aquí sería a sub 1, a sub 2 y a sub 3 en función a sub 1. Pero me dicen que el producto de estos tres términos consecutivos, a sub 1 por a sub 2 por a sub 3, me dicen que ese producto es igual a mil. Lo están dando como datos en el ejercicio. Vamos a sustituir y ponerlo todo en función de a sub 1. A sub 1 por, ¿quién es a sub 2? A sub 2 es el anterior, que es a sub 1, por su razón. ¿Quién es a sub 3? Sería a sub 1 por la razón dos veces, o sea, al cuadrado. Y esto es igual a mil. Lo hemos colocado todo en función de a sub 1. Vamos a multiplicar a sub 1 por a sub 1 por a sub 1, me daría a sub 1 tres veces, o sea, al cubo, por R a la 1, por R a la 2, me daría R a la 3. Igual a mil. Aquí tengo un producto igual a base. Recordamos que si yo tengo A, digamos, a la M, por, digamos, B a la M, un producto en este caso igual a exponente, lo que hago es multiplicar las bases y mantengo el exponente. Aquí tengo entonces, producto igual a exponente. Mantengo el exponente y lo que hago es multiplicar las bases, que sería R a 1, R por a sub 1. Esto me daría mil. Aquí tengo esta expresión al cubo. Vamos a despejar a sub 1 por R. Si esta expresión está al cubo, entonces aplicamos raíz cúbica a ambos miembros, yo tengo que A sub 1 por R sería raíz cúbica de mil. Raíz cúbica de mil es exacta. O sea, buscar un número que multiplicado tres veces ve de mil. Sería 10 por 10 por 10. Daría mil. Por lo tanto, la raíz cúbica de mil sería 10. Ya tengo entonces que A sub 1 por R es 10. Pero yo sé quién es A, en este caso R. Me dicen que la razón es 3. Vamos a sustituir la razón por 3. Y ese 3 vamos a pasarlo entonces, que estamos multiplicando, a pasarlo dividiendo. Ya entonces, hemos logrado obtener quién es el término número 1, cuyo producto de esos tres términos en esa proyección geométrica da igual o da mil. Ya tengo A sub 1. Entonces, ¿quién sería A sub 2? Recuerden que A sub 2 es A sub 1 por la razón. En este caso que sería por 3. A sub 2 sería igual a A sub 1. Lo tengo calculado. Sería 10 sobre 3 por la razón. Simplifico. Y obtengo que A sub 2 va a ser igual a 10. El segundo número en esa multiplicación va a ser igual a 10. Me faltaría solamente calcular el valor del tercer término, que sería A sub 3. ¿Quién sería A sub 3? A sub 3 sería, según la expresión que tengo ahí, A sub 1 por R al cuadrado. O sea, por dos lugares. A sub 3 sería igual a A sub 1 sigue siendo 10 sobre 3 por la razón elevada al cuadrado, la razón es 3. por lo tanto A sub 3 sería 10 sobre 3. 3 al cuadrado sería 3 por 3, sería 9. Y esto me daría entonces 10 por 9, 90 entre 3 me daría a 30. Es decir, calculamos entonces quién sería el tercer término de esta sucesión o progresión geométrica cuyo producto de tres números consecutivos me da mil. Vamos a verificar si esto es cierto. Vamos a verificar para que vean que el producto va a darle mil. verificación sería A sub 1 por A sub 2 por A sub 3. ¿Quién es A sub 1? A sub 1 es 10 sobre 3 por A sub 2 nos dio 10 por A sub 3 que nos dio 30. Si multiplicamos 10 por 10 por 30 me daría 3 mil y 3 mil entre 3 me daría exactamente mil. Por lo tanto, hemos verificado que los términos consecutivos de esta progresión geométrica cuyo producto da mil y su razón es 3 serían 10 sobre 3 10 y 30.